¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que dejó este día tiene que ver con las personas elegidas para el equipo de trabajo y el gabinete que ya asumió por parte del gobernador Juan Manzur. Hay cambios, no muchos, pero los hay. Este es el gabinete elegido por el primer mandatario. Entre los cambios principales está Carolina Vargas Aignás como ministra de gobierno. Esto ocurrió en el Teatro Mercedes Sosa. El primer mandatario decidió mantener prácticamente intacto su equipo de trabajo. Hubo algunos cambios chiquitos. Carolina Vargas Aignás, la nueva ministra de gobierno, Cristian Rodríguez a cargo del Ente de Infraestructura y Estela Maris Córdoba como interventora del Instituto Provincial de la Vivienda. El ex legislador por fuerza republicana Luis José Busi se descompensó en el Palacio de Tribunales pese a los trabajos de reanimación, falleció. Tenía 59 años, según los primeros informes, el hijo del ex gobernador y ex represor Antonio Domingo Busi asistió al edificio judicial de Barrio Sur como lo hacía habitualmente por su profesión de abogado. Se encontraba frente al mostrador del juzgado civil número 4 cuando se descompensó. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.